Hola, Hugo. Hola. ¿Qué fas? Ah, estoy lendo un libro llamado Nena y Omar para hacer un trabajo. Le digo que está muy bien, la verdad. ¿De qué va? Va de una nena y un pai que corre una aventura dentro de este libro. ¿Puedes planear sobre algún capítulo? Claro que sí, guapé. ¡Aaron! Dime. Ya xa sei... Cal... ¿Cal capítulo voy a leer? Cal. O número tres. O sea, vos contar, o resumir, o capítulo tercero do libro Nena y Omar. Este capítulo conta que, unha noite como a otra calquera, oto, o pai de Nena, non volve como a sempre a noite. E... Ao día seguinte, cando desperta a nena, tampouco está o pai. E... Resulta que estivo ali todo o día esperando a que regresase. Pero Aya foi... A que foi con a nena e lle bicho que fixeron a bolsa con... para irse, para mudarse. E... Aria, ahora serás feliz como a otros niños. A día siguiente, Otto seguía sin aparecer, pues pensaba que había muerto en la fragana. Otto, el fantasma, entró a la habitación en la que estaba nena durmiendo con un bacalao. Só que él sabía que no lleveían ni siquiera oían. Y cuando, al tercero día, votan con quien se era nena, porque sin pais, sin nai, no puede mantenerse sola. ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestra capítulo! ¡Korto!